¿Quieres ser millonario? En un minuto, escucha esto. Hace un par de años fuimos a Uganda a visitar los orfanatos y las escuelas que sostiene River desde hace varios años. Vimos muchas casuchas, casas a los costados del camino. Una en particular estaba más maltrecha que las demás en la barriada. Y en realidad era una serie de sábanas que habían sido pegadas y levantadas con seis o siete palos tambaleantes. La familia que vivía ahí estaban cocinando algo y alguien preguntó qué estaban cocinando. Y el intérprete nos dijo, la señora dice que esta noche va a cenar galletas de lodo. Y yo pregunté, ¿qué son las galletas de lodo? Y el intérprete dice, galletas de lodo es literalmente lo que es mezcla de lodo con un poquito de aceite. Continúa explicando que aunque no tienen valor nutricional, les aplaca temporalmente los dolores provocados por el hambre. Nuestros hijos pelean, se enojan, se enfadan cuando les obligamos a comerse los vegetales. Refunfuñan si tienen que repetir macaroni porque ya comieron hace dos semanas. Y estos chiquitos desnutridos que se les hincha la panza así, se les hincha de barro. Comen barro con aceite. Y yo sí, cuando regresé de África, no solo regresé asombrado por la horrenda pobreza, sino que regresé convencido de que soy un hombre rico. Cuando me preguntan, ¿sos rico? Le digo, no, 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 yo soy un millonario. No te atrevas a decir que soy rico, soy millonario. Por lo menos, hasta la fecha nunca comí lodo. Y me convencí que todos los que ahora pueden verme a través de un dispositivo móvil son ricos. Todos los que ahora me están viendo aquí y allá sin que les duela la panza de hambre son ricos. Todos aquellos que están bajo un techo, que no es de lona, sea casa propia, renten o estén de prestado, son ricos. Todos los que tienen un celular son millonarios. Todos los que tienen más de una ropa interior son ricos. Porque estos chiquititos me decían que duermen desnudos para que durante la noche se les pueda secar la ropa que tienen. Tienen una sola ropa interior. Y con suerte uno o dos pantaloncitos. Todos los que hoy pudieron entender lo que dije y lo que estoy diciendo es por el simple hecho que hoy desayunaron. Y eso hace que el cerebro funcione de manera primaria. Entonces son ricos. Si tienes comida en tu refrigerador, ropa en tu ropero y un lugar para dormir, eres más rico que el 75% del mundo. Si además tienes dinero en el banco, entonces te encuentras entre el 8% de los más ricos del mundo. Hay gente que en la vida va a tener una cuenta de banco. Si esta mañana te levantaste con más salud que enfermedad, eres más afortunado que tu vida.